La novena cohorte, o sea que cumplimos 20 años para dictar este posgrado, que es un posgrado pionero en América Latina. Así que bueno, estamos muy contentos con la responsabilidad de iniciar esta nueva cohorte y este nuevo desafío. Es una maestría que procura la formación de profesionales para que aborden lo que es la perspectiva de la inocuidad y la calidad de alimentos, ¿no? Es decir que tiene mucha demanda porque las empresas requieren de estos profesionales formados y el mismo país también los requiere. Así que en ese desafío estamos. ¿Y en estos 20 años cómo ha crecido esta propuesta de posgrado de la facultad? Bueno, nosotros tenemos un cupo, así que en números de alumnos tratamos de mantenerlo alrededor de 20. Hoy lo hemos pasado incluso porque tenemos inscrito 22 alumnos porque es el mejor número, digamos, para este tipo de formación. Mientras no sea virtual porque tiene mucho de presencialidad todavía, ¿no? Así que eso es lo rico de la carrera. Así que bueno, ha crecido en asentamiento pedagógico, en calidad educativa. Y bueno, profesionales que nos acompañan desde, o docentes, mejor dicho, desde el primer momento. Y otros que no están ahora, pero bueno, contentos con todo eso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!